Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.